Primero que estoy muy feliz y como todo mi equipo y claro, es siempre muy importante ganar del Barça y sabíamos que era un partido clave hoy por la lideranza de Liga y bueno, estamos muy contentos por la victoria, yo muy contento por un golito más y vamos a seguir así.